Se informa a la comunidad que la mesa directiva del directorio distrital conservador provisional de Barranca Bermeja en reunión oficial adelantada le dio las facultades plenas a su presidente Luis Alberto Landínez Muñoz para adelantar acercamientos en vista de las próximas contiendas electorales con los precandidatos que primeramente cumplan con sus propuestas que vayan en beneficio de nuestro distrito y la región y que vaya acorde y de acuerdo a lo requerido por la directiva. El mecanismo y procedimiento determinado se escogerá la mejor opción electoral siendo este el único delegado facultado para estos acercamientos en nombre de la colectividad conservadora del distrito. Queremos hacer extensiva a los compartidarios del partido y a los simpatizantes de acuerdo a la nueva reingeniería que le estamos dando a nuestro glorioso partido para que regresen o ingresen y logremos tener de nuevo nuestro liderazgo y representación ante los gobiernos y aportemos en engrandecer a nuestra Barranca Bermeja. El ideal de los conservadores es apoyar a un candidato de nuestra ciudad o región trataremos en lo máximo que este objetivo se logre pero se escuchará a las diferentes opciones del partido departamental y nacional que cumplan inicialmente con las exigencias determinadas por la junta directiva.